Hola suscriptores, hoy vengo con un video rápido, sobre una nueva promoción que está saliendo en el Tazos, de Batman vs Superman, que pues estaban padres la verdad, yo ahorita ya junté aquel uno, en una reunión y todos me lo regalaron, ahí está el de Batman, Superman, Batman vs Superman. Superman otra vez, y este que me dieron en las galletas a mi hermano, él también me lo regaló, y este de la Mujer Maravilla, Super León y Batman, están padres la verdad, no planean juntar muchos, son los que me vayan pues regalando y que de vez en cuando compren unas papas o unas galletas o así, y ahorita pues les voy a enseñar los este, ¿cómo se dice? lo que va a salir en estas que acabo de comprar, vamos a ver que nos va a salir, y ahorita les muestro, así que vámonos, y algo que quiero mostrar antes de abrirlas es la etiqueta, vamos a ver aquí se apita Superman, Batman, Tazos, Snow de Superman, y aquí se repite otra vez, así que bueno, ya que les enseñé esto, vamos a abrirlas, y ver qué tazo sale esto, wow, ahí tenía mucho que me comiera, así que no me salió un tazo tan bien, wow, no se desechaban hasta más aire, ahora ya me desechan, y aquí vamos, oh no, se cayó una pa-patroler, vamos a ver que, creo que no salió nada, no salió nada, déjenme ver si no se quedó en la bolsa, oh sí, se quedó en la bolsa, y también en las papas, y salió el número 27, gold, otra vez, este ya lo tenía, demonios, pero está padre aún así, y podemos ver que, aquí están las papas, así que, vamos a probar una, oh por Dios, está bien buena, dio mucho que me comiera esta, bueno, espero que les haya gustado, y pronto haré más videos de Batman con Superman, espero poder traerles la review del vaso, no, de los vasos de Cinemex, que están muy padres, apenas los vi, les voy a dejar una foto aquí ahorita, ahorita va a estar apareciendo una foto, es el vaso de Mujer Maravilla, el vaso de Superman, el vaso del símbolo de Batman contra Superman, y el de Batman, están muy padres, espero poder comprar los cuatro, y también, no creo, pero también espero conseguir, este, el, la, ¿cómo se dice? la figura de, de seis pulgadas de Batman, con su armadura, y para también traerles la review, bueno, sin más, me despido, no olviden suscribirse, darle me gusta y comentar, y hasta la próxima. Greenblock come papas. Este ejercicio. Flojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!